muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos hoy vamos a hablar un poco de este último star citizen life en el cual se titula free fly all ships q&a que bueno básicamente es que le hacen una serie de preguntas a ben curtis que es el director de arte no de las naves y después john crew que también es más conocido que es el director de naves en general no y bueno el vídeo tiene pinta de que va a ser largo así que pillar vuestras palomitas y empezamos la primera pregunta es una pregunta muy esperada y que se ha hecho buena parte de la comunidad y es porque la mercury star runner y la nomad las dos últimas naves incorporadas al juego tienen ese consumo de combustible tan grande esto esto está hecho apuesta o qué pasa bien pues la respuesta corta es no no era lo que pretendían en sobre el papel o tal y como lo tenían planteado pues parecía que estaba bien pero una vez que lo que se implementó bueno pues evidentemente consumen demasiado combustible algo que para la 3.12 va a recibir un ajuste también como parte de la respuesta han comentado que están valorando cómo es el juego actualmente y el tema del combustible cómo impacta me explico actualmente todo el combustible el gasto y el uso etcétera la duración de la nave todo depende o está calculado para el sistema stanton de manera que bueno pues se entiende que más o menos en la gasolina el combustible que vayas a gastar tiene que estar compensado no el tiempo que juegues las distancias que nos separan de los objetivos etcétera pero hay un problema stanton ya no va a ser el único sistema entonces están pensando en piro qué pasa con piro qué pasa con piro para empezar hay muchísimas menos posibilidades muchísimas menos posibilidades de encontrar un lugar donde repostar de manera que ahora los directores de juego están más o menos intentando formar una manera para que esto pueda ser aplicable a todo el juego no no que no dependa sólo del sistema o del gameplay o tal es decir están más o menos jugando con las cifras de cuatro horas no más digamos que a partir de cuatro horas de juego o de vuelo con la nave ya deberías de empezar a preguntarte qué va a pasar con el combustible dónde deberías ir para repostar aunque por supuesto esto es esto es un dato que nos han dado como un poco al aire no prefiero estos evidentemente están desarrollo y hasta que esto sea oficial y exista un número de horas oficial pues eso va a cambiar mucho y después cada nave tiene más combustible menos etcétera o consume más consume menos o recoge más con el fuel intake no que esa es esa recogida de combustible mientras navegas bueno o sea que todo eso va a variar no pero para que sepáis que está sobre la mesa pasamos pues a la segunda pregunta y gira alrededor de la starfarer la cual bueno pues durante la pregunta afirman que no existe un lugar para colocar los diferentes componentes que tiene la nave pues en la nave no porque bueno es de diseño antiguo entonces la pregunta que lanzan es vais a colocar una zona o rehabilitar una zona o vais a rehacer el interior o cuáles son los planes con esta nave en principio nos comentan que bueno en la nave efectivamente espacio tiene de sobra para colocar todos los componentes necesarios si es verdad que no los tiene directamente accesibles como lo tienen las naves de última generación así que eventualmente se tendrá que retrabajar no habrá tendrá que haber un pequeño rework sobre esta nave pero en cualquier caso ya van avisando que en general todas las naves van a tener que ser revisadas varias veces porque al final las nuevas mecánicas que vayan creando tienen que incorporarlas al juego de manera que bueno seguro 100% van a tener que revisar varias veces las naves a lo cual bueno pues ahora nos responderán a una pregunta que está enlazada directamente con esto y nos explicarán un poco el tema de las prioridades pasamos a la siguiente pregunta pues y esta gira alrededor también de la mercury star runner la cual bueno pues dicen hay bastante espacio desaprovechado sobre todo en los laterales de la nave está planeado o existe la posibilidad de que ese espacio se vaya a reutilizar en el futuro lo primero que nos comentan es que bueno hay que mantener un equilibrio siempre entre los interiores y los exteriores tanto durante el diseño como en los diseños originales no dicho esto las funcionalidades y también las mecánicas tienen su papel en todo esto durante el proceso del tiempo que estuvieron probando la mercury star runner vieron vieron que había zonas que no encajaban o que tenían demasiado hueco sin embargo si se dedicaban a poner a poner espacios internos mini habitaciones la pregunta era qué hacer con ellos si eso desbalanceaba un poco el propio la propia nave para no sé para sus misiones para lo que está diseñada para lo que los jugadores van a hacer con ella la sensación que da y por último también que el hecho de que existan unos espacios entre el casco de la nave por así decirlo y después los interiores es esa apuesta hace falta cierto espacio para manejar el daño para manejar los diferentes niveles que tiene bueno a nivel técnico no es a nivel tener los diferentes niveles que tiene la nave pues hace falta ese espacio no entre el interior y el exterior avanzamos y nuestra siguiente pregunta también gira alrededor de la mercury star runner y la pregunta es bueno tiene una entrada y y ya está es la única entrada que tenemos sería posible utilizar algo de ese espacio para tener una segunda entrada o salida para ello nos dan una respuesta que me parece bastante curiosa las sensaciones que ellos mismos dicen que se les ha pasado inadvertido sencillamente es algo que bueno cómo es posible que no se hayan dado cuenta antes yo no sé si si eso bueno es más esa es esa respuesta más que lo hayan hecho apuesta no no es que sea una característica de la nave que sólo tenga una entrada y una salida sencillamente no no han caído en poner otra cosa lo cual me parece a la vez sorprendente y ligeramente cutre por último dejan un comentario muy al aire que me da la sensación que no va a ninguna parte pero dicen algo así como bueno si podríamos intentar ver qué hacer con ese espacio extra y después comentan no la broma que hubo en reddit que uno de los uno de los usuarios no puso una foto en la que se podía acceder al suelo desde una de las trampillas internas no de la nave lo cual pues me parecía bastante lógico pero bueno para ese quedó ahí la cosa lo han comentado pero no han dado una respuesta oficial pasamos a la siguiente pregunta y bueno como estamos hablando de interiores de naves siguen con lo seguimos no con los interiores de naves la siguiente pregunta ronda alrededor de las 600 y de origin y es que ya hace algún tiempo comentaron que le iban a actualizar al menos y van a darle algún pase qué novedades hay al respecto bueno pues la respuesta es que no tienen nada tangible de hecho nada que esté ya firmado pero si es verdad que tiene un desarrollador que está trabajando en ello y tienen ya bueno pues una proposición de algunos cambios en el interior y bueno hacen específico que del interior no porque el exterior les parece que está que está bien entonces cuál es el problema bueno sencillamente que hay algo que hemos comentado antes no también con la mercury que tiene muchos espacios que sencillamente son espacios grandes que no sirven para nada entonces bueno pues quieren darle un poco más de utilidad a la nave para empezar pues un collar de atraque no para conectarse a una estación sin tener que aterrizar bueno también dicen que no es tan sencillo como no sé cómo coger parte de la 890 jam y hacer un copy paste dice que no funciona así y pero bueno que ya sé lo que acabo de comentar tienen alguien trabajando en ello y ya y ya se hará y por cierto bueno aprovecho para hacer un avisillo y es que muy probablemente tengamos a fin de años una nueva origin la 400i así que bueno ya se han visto algunas imágenes aquí y allá pero no son técnicamente oficiales no se sabe pero bueno así son bastante fiables así que bueno pues nueva nave de origen para fin de año muchas yo creo que hay muchas novedades para este fin de año va a ser bastante interesante bueno no me enrollo sigo vamos a pasar ahora a hacer una pregunta sobre la carrac para ser exactos qué pasa con su cabina armada no más que armada protegida por con armadura no ya sabéis que parte de las características de la carrac entre otras cosas es que la cabina como es de cristal entera se cierra con una armadura que la cubre y la protege no bueno pues qué pasa con esa básicamente su respuesta es que bueno siguen dentro del plan lo que pasa es que es algo tan sencillo como que no tendrían una funcionalidad real dentro del juego así que para qué van a trabajar en algo que van a tener que volver a trabajar después de manera que bueno sencillamente lo implementarán cuando llegue el momento lo cual bueno me da a pensar un poco que esto lo podrían si nos ponemos así no no aplicarían la mitad de la nave no la ponen no pero bueno ampliamos la pregunta también le preguntan sobre las antenas no esas antenas retráctiles que tiene que están en la zona delantera de la nave y bueno la respuesta también es un poco como la anterior la antena está relacionada directamente con los puntos de salto entonces bueno pues hasta que no haya puntos de salto in game no la van a implementar aunque sí que nos han chivatado nos han comentado que efectivamente funcionan se levantan se ponen y es como mira funcionan están ahí o la podrían implementar pero como no hay una funcionalidad real bueno pues todavía no ahí se queda la cosa y vuelven a ampliar la pregunta claro y qué pasa con las cápsulas de escape básicamente lo que nos dicen es que sí sí siguen planeadas la van a poner tal y cual pero está está no está parada solamente y ya está 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 tiene un bloqueo técnico y es que hacen falta mejoras técnicas en el juego en el motor en las físicas en cosas para poder implementarlas de la misma manera que lo tienen por ejemplo te ponen como ejemplo los diferentes módulos de la red aliator del cual de los cuales vamos a hablar en breve por otra parte también dicen que el número de personas es limitado de manera que no vas a poner a un equipo a trabajar en cosas que no tienen tanta necesidad para implementar como por ejemplo pues arreglar bugs como ese que te saca fuera de la nave y punto y te deja tirado fuera pues es más importante no que colocar unas antenas que no van a hacer nada avanzamos a la siguiente pregunta y bueno nos comentan qué pasó con la defender la defender llevaba unas armas de taquiones que estaban muy bien pero se las quitaron y no se la han vuelto a poner así que qué pasa con ellas bien pues la respuesta es bastante sencilla y contundente el problema la cuestión es que causaba más problemas de los que solucionaba tener esas armas en esa nave sencillamente la nave era muy maniobrable y las armas muy potentes de manera que están pensando en restringir ese tipo de armas para naves menos maniobrables y más grandes pasamos ahora a la siguiente pregunta vamos a hablar de las constellation que son bueno las grandes queridas pero también las grandes abandonadas la pregunta bueno gira alrededor de llevamos ya al menos al menos dos años en los que las constellation están bastante regular cuáles son los planes bueno pues empiezan diciéndonos que para esta 3.12 van a tener una pequeña actualización de la maniobrabilidad de la nave de manera que esté un poco más al día y funcionen mejor por otra parte también saben que es una nave que tiene literalmente agujeros en sus escudos de manera que te pueden hacer impactos directos tranquilamente la cuestión es que ellos ya conocen el problema y es un problema que se va a solucionar casi con total seguridad cuando salgan los nuevos escudos sdf que está en la tecnología que están trabajando en ella ya desde hace bastante tiempo casi demasiado sin embargo bueno mientras tanto pues se dedican a tapar los agujeros literalmente con otros escudos mientras pueden de hecho al parecer el problema de estos agujeros en el escudo resulta que viene por el tema de en las naves contienen componentes y contienen partes que se consideran partes independientes de la nave y el escudo defiende la nave por así decirlo pero no defiende componentes independientes de manera que tú al disparar puedes llegar a darle a esos componentes que al final si forman parte de la nave pero que el escudo no los reconoce como la nave lo cual bueno pues es evidentemente un lío por otra parte en cuanto a los interiores bueno pues saben tenemos ciertas zonas no para colocar los componentes de la nave dentro de la constellation ya lo sabemos sin embargo esos esas zonas o estas puertas preparadas quizás no cumplen ni siquiera con los tamaños estandarizados de ahora de manera que también van a tener que volver sobre ellos pero no sólo eso sino que lo que vamos a ver más próximo probablemente para la 3.12 sea la parte trasera de la nave ya que el hecho de que se pueda acoplar y desacoplar la berlin ha generado la necesidad de actualizar la parte de atrás y por último nos comentan también que cuando salga la taurus ahí te lo dejan cuando salga también van a revisar lo que son las cabinas porque ahora antes no pero ahora les parece que tiene demasiadas líneas metálicas no que obstruyen la visión ya para cerrar nos comentan también al respecto que es algo que ya nos han dicho que es el tema de los recursos bueno es que no tienen recursos para todo esto y lo otro pero aquí viene una frase clave que a mí me parece muy importante y es que prefieren sacar naves que prometieron hace mucho tiempo pero que no están en el juego antes que volver a hacer una y otra vez las naves que ya están en el juego de manera que bueno es una frase agridulce porque por una parte muchos de nosotros tenemos naves en concepto desde hace muchísimo tiempo y bueno las queremos ver in game así que vale pues eso nos anima no de manera porque sabemos que en cierto modo entre comillas tienen prioridad pero por otra parte sí que es verdad que los que tengáis o los que tengamos una constellation dentro del juego bueno pues sabemos que va a ser actualizada pues cuando pueda ser actualizada que eso quien sabe no avanzamos y la siguiente pregunta gira alrededor de la sabre raven bueno la pregunta que le hacen es va a ser arreglada así sin más o bases claro se quedan un poco que no saben muy bien qué responder dice bueno que ellos sepan no tiene una ningún tipo de error grave no algún error grave aunque sí que nos confirma que hay para la 3.12 van a hacer algunas pequeñas mejoras porque bueno es que la sabre raven es no llevan los mismos archivos que la sabre aunque es básicamente la misma nave entonces bueno pues digamos que tienen que hacer por dos el trabajo así que bueno pues para esta 3.12 se van a aplicar algunas mejoras y arreglos que recibió la sabre en su momento seguimos avanzando y la siguiente pregunta es porque una de las variantes de la razón tiene más capacidad de escudo que la propia super hornet bueno nos comentan que bueno hay varias explicaciones para esto la primera de ellas es precisamente por culpa de la propia culpa que es algo que está relacionado con la super hornet para empezar es que cuando cambiaron por primera vez el tema de los escudos la tecnología de los escudos no todas las naves hicieron una transición limpia por decirlo de alguna manera y bueno aunque no lo dicen expresamente se entiende que se mejorará no se actualizarán con el nuevo tipo de escudos en cualquier caso lo que hace es una pequeña aclaración diciendo que sobre el papel es fácil fijarte en el número de una nave que tiene un escudo más grande que en el número de otra nave no que tiene más pequeño sin embargo eso no te convierte en una mejor nave de combate es más bueno pues una una super hornet tiene no sólo un mejor armamento sino que además tiene una capacidad de ya no de escudos sino de armadura infinitamente superior a la de un ray solo una razón no que es una nave esencialmente de carreras es entonces un mundo determinado aunque tenga un poco más de escudo eso no te convierte ni mucho menos en una mejor nave la siguiente pregunta gira alrededor de las naves si es que bueno las naves actuales las recién salidas y las más cercanas bueno son notablemente superiores al menos estéticamente y en funciones a las antiguas son más bonitas funcionan mejor etcétera la pregunta es bueno qué incentivo podría tener cualquier jugador para comprarse una de las naves antiguas incluso teniendo en cuenta que hay algunas que son naves insignia no de star citizen como por ejemplo precisamente la hornet o las constellation a lo cual bueno pues nos dan una respuesta vale esto es algo que ya han comentado así por encima un poco antes este tipo de naves efectivamente van a volver a trabajar sobre ellas ya lo sabemos y lo único que tienen que hacer ahora mismo es mantener una funcionalidad equivalente al resto de las naves es decir su vuelo su daño su manera maniobrabilidad etcétera de manera que a la larga se actualizarán mientras tanto pues es lo que hay en cualquier caso dicen que no están desusadas ellos tienen las estadísticas ellos ven como quienes que naves se poseen y quienes las tienen y todo eso y dicen bueno que estas naves entre comillas más antiguas no no es que estén siendo dejadas de lado precisamente en cualquier caso bueno pues aprovechan este espacio para recordarnos que no es normal desarrollar un juego mientras la gente juega al juego de manera que la creación de una nave te enseña cosas después cuando vas creando naves con el paso del tiempo vas aprendiendo cosas diferentes y cosas nuevas y llega un momento en el que las últimas naves evidentemente son mejores que las primeras porque has aprendido de ellas has aprendido cómo hacerlas mejor más rápida más funcional y más bonitas que es lo que pasa que bueno cuando llega el momento de retrotraer no todas las naves que ya estaban hechas y traerlas al principio traerlas o ponerlas bonitas y ponerlas al nivel de todo lo que ya has aprendido pues eso normalmente pasa a puertas cerradas claro el problema es que estamos en un desarrollo abierto durante el que no todos nosotros jugamos al juego mientras se están desarrollando de manera que es más evidente y más claro para nosotros pero la realidad es que una vez que el juego salga por decir de alguna manera o para cuando deba de salir las naves tendrían que estar todas al nivel por otra parte bueno pues también sabes que esto ha parecido un poco como excusa o como réplica no así defensiva sin embargo también indican que esta manera de trabajar es una ventaja para ellos en cierto modo nos recuerdan que claro ellos son súper reactivos para lo que somos nosotros para el público pues mira usando la respuesta que ellos mismos dan también voy a poner un ejemplo para ponernos al día cuando salga cyberpunk dentro de cyberpunk 2077 dentro de muy poquito a tres días desde el momento de grabación de este vídeo si algo no te gusta pues te lo comes con patatas porque eso ya no lo van a cambiar no sólo eso es que si están trabajando en algo están trabajando en algo que saldrá o sea llevan nueve meses de diferencia con lo que tú estás jugando con lo que ellos están programando de manera que es que sencillamente el juego está congelado para el jugador no existe ningún tipo de cambio sin embargo la ventaja que ellos tienen es que son capaces de actualizar cambiar y arreglar cosas a medida que van sucediendo según el gusto y las necesidades del pool de su público que somos nosotros y el ejemplo más claro y más evidente que se me viene a la cabeza es el tren de aterrizaje de la carrac que bueno ya si habéis estado aquí durante algún tiempo habréis sabréis no que tuvo durante un periodo de tiempo pues tenía forma de perro salchicha tenía como cuatro patitas que la verdad es que quedaban bastante mal y bueno pues sencillamente la comunidad se puso en alto y dijo esto que es y efectivamente lo arreglaron cosa que si eso te pasa en el cyberpunk dentro de tres días sale el juego y tú estás súper emocionado y de repente hay un perro salchicha de coche pues te lo has comido con patatas así que pues es cuestión de bueno de eso que no que lo cuentan como ventaja también la siguiente pregunta muy interesante gira alrededor de el daño fisicalizado no que es como cuál es su estado actual que pueden contarnos desde la última vez como nos comentan que la 3.12 se hace alguno que otro arreglillo pero que lo que se espera de verdad es la fisicalización entonces de ese del daño que es algo que están trabajando ahora mismo en ello será entonces el momento en el que ya por fin realmente ese modelo fisicalizado tome las riendas estamos hablando de que va a tener en cuenta la armadura de la nave o sea el grosor del casco de la nave va a tener en cuenta la pendiente o la inclinación de las partes de la nave velocidad y peso del proyectil y aquí mi frase favorita dicha por yo creo que es que decir que sería diferente sería injusto no para el cambio o sea es que va a cambiar absolutamente de manera radical como se combate en star citizen cual me pone la piel de gallina pero por otra parte bueno pues la verdad es que la respuesta es que están trabajando en ello y punto no nos han dicho nada nuevo así que bien seguimos avanzando y la siguiente pregunta es bueno las naves tienen limitación o históricamente iban a tener limitación de algunas naves sólo pueden tener equipamiento civil otras sólo militar o otras civil militar y ya está otras pueden ser también industrial o sea vaya resumen que las naves van a tener esa limitación a algunos tipos de componentes que originalmente iban a tener bien pues nos comentan que esto es algo que actualmente están hablando es algo que están discutiendo en la actualidad y que es lo más probable es que desaparezca para empezar porque era una restricción artificial ya que bueno todos los componentes son exactamente iguales de la manera en la que funcionan y tamaños y son están estandarizados también afectaba directamente a la personalización de los componentes de la nave y por lo tanto a la personalización de la nave en cualquier caso en definitiva la respuesta es que no lo saben cuando tengan una respuesta oficial nos la darán siguiente pregunta la carrac tiene una bahía médica y es muy cool pero la kraken que es una pedazo de base gigante de transporte no no la tiene al menos en su diseño porque no hay más naves con bahías médicas bien lo primero es que nos confirman que lo más probable al no dicen ningún porcentaje no pero es casi seguro que la kraken tenga una bahía médica no estamos hablando de una base móvil o sea eso es prácticamente seguro que la va a tener por otra parte dicen que tener una bahía de resucitar que sea móvil es algo con mucho poder entonces es relacionado con esto lo que no quieren es hacer bueno que tengamos muchas naves con esta capacidad tienen va a ser algo relativamente limitado por otra parte nos recuerdan que está la drake red la red drake cutlass red que es una ambulancia al fin y al cabo está dentro del juego así como la carrac y después están planeada también de la medivac y bueno el 890 jam también tiene una en cualquier caso nos recuerdan que no es que sea algo absolutamente necesario habrán diferentes maneras para curarte si aparte bueno ya hemos visto algunas algunas imágenes de nuevas pistolas de curación no que inyectan ese como los med pen no esos lápices médicos no que te clavan a esa aguja que te clavas y te ayuda a curarte pero por ejemplo si estás fuera en un planeta y te partes una pierna y tú estás con tu caza pues bueno habrá maneras para para mantenerte o para curarte esa pierna partida sin tener la necesidad de tener una cama médica la cual bueno pues insisten que está relacionado entonces casi sobre todo con un punto un respawn un punto de respawn siguiente pregunta muy interesante bien la actualización de módulos de diferentes naves que se pueden intercambiar o poner quitar y bueno ya sabemos el tema de la de las naves modulares o de las piezas modulares cómo funciona o cómo cómo va que avanza nos comentan bueno pues que la tecnología para crear habitaciones de modulares no que se quitan y se ponen y está planteada para principios del año que viene y básicamente sin querer enrollarse mucho nos comenta que el problema estaba en que tenían que pasar parte de la información que tenían del desarrollo de una base de datos a otra actualizada el problema que se generaba principalmente era que las habitaciones tienen componentes en su interior y para que funcionen o dejen de funcionar tienen que estar conectados y para que eso funcione bueno pues no pueden utilizarse el tema la programación clásica no legacy que tenían antiguamente ya sabéis que hicieron varios cambios en el tema de la programación y bueno una vez que ya han pasado no sé si han terminado pero buena parte de las bases de datos y todo eso la han pasado al modelo nuevo ya tienen abierta la puerta no para poder seguir haciendo estos cambios y seguir mejorando en cuanto a la retaliator es va a ser la primera nave en recibir estas mejoras que como ya hemos comentado van a trabajar en ellas en el primer en la al principio del año que viene o sea que en teoría falta poco tiempo unos meses la cuestión es que va a ser la primera porque porque ya la tienen hecha la retaliator por fuera las diferentes habitaciones están terminadas tienen todos los assets terminados de manera que sería la primera nave en probar esta mecánica si funciona pues ya se extenderían o ya se partirían a otras funcionalidades como por ejemplo las que las que han comentado antes de las cápsulas de salvamento de las naves por ejemplo eso sí después de la pregunta y si por si acaso no queda al final nos comentan bueno ya sabéis que las prioridades pueden cambiar en cualquier momento y la retaliator en principio debe de ser la primera en algún momento vale y se quedan así como que se lavan las manos la siguiente pregunta es bueno qué tecnología es la que mantiene parada el hecho de que nuestras pantallas que nosotros nos montamos en nuestra nave colocamos las pantallas con cada uno de los aspectos que queremos la configuramos y la ponemos tal y como nosotros nos gusta bueno pero si llamamos nuestra nave se desconfiguran no si hay que llamarla porque la han destruido cualquier cosa pues o si existe alguna manera de que estas configuraciones y personalizaciones de las pantallas de la nave se queden fijas y no tengamos que andar configurándola cada vez que nos montemos y bueno comenzan diciéndonos que en realidad esto no es algo que conviene que dependa del equipo de naves esto es más que habla del equipo de presistencia que ya sabéis que están trabajando mucho en ello o sea que son ellos los que principalmente tienen que trabajar en eso en cualquier caso todos los las pantallas todos los en mfds no es la multifunction displays pues todas las pantallas de las de las naves van a ser actualizadas a building blocks que ya sabéis que esta tecnología se incluyó hace relativamente poco y funciona de maravilla y le ha supuesto una enorme mejora al juego bueno pues una vez que estén esas mejoras hechas o esa actualización hecha existirá una pantallita o una de las pantallas que servirá para guardar tu configuración de manera que directamente ya podrías eso tenerla guardada en memoria y punto la siguiente pregunta desde hace ya un año y algo es bastante complicado subir a veces un vehículo por un ascensor en lugar de por una rampa en qué pasa con eso cuando lo van a arreglar bien la respuesta por su parte es que esto tampoco es algo del tema de las naves esto es algo del equipo de físicas y esencialmente gira alrededor de la sincronización y desincronización del del servidor con el jugador digamos que el ascensor sube haciendo mini teletransportaciones pequeñitas no de manera que en cada frame en cada fps sube una se teleporta un poquito y lo que espera o lo que se espera de todo esto es que el vehículo se teletransporte encima también un poquito pero si resulta que entre tú y el servidor hay una diferencia de tres fps es no pues es poco pero significa que llegaría un momento en el que el ascensor subiría antes que la rueda del vehículo entonces el vehículo acabaría dentro del ascensor y aquí ya pueden ocurrir dos pasos en todas las paredes o todos los objetos sólidos cuando se encuentran atravesados automáticamente intentan expulsar el objeto que tienen de manera que tienes dos opciones o que lo expulse hacia arriba para entonces pues bien pues tu vehículo está en tu estento ascensor o que lo expulse hacia abajo y entonces es cuando ya se lía y resulta que tu tu vehículo te lo lanza hacia abajo y esto aunque no lo digan expresamente también está relacionado con el hecho de atravesar planetas colarte a través de montañas hacia alguna parte etcétera no muchas veces es esa desincronización del servidor con nosotros no con el cliente para lo cual hay que decir que todos los parches hacen arreglos hacen mejoras y hacen actualizaciones pero evidentemente no es un trabajo fácil y el equipo bueno pues siempre está liado con esto avanzamos a la siguiente pregunta y bueno la pregunta gira alrededor de la serie 300 de origin que bueno si recordáis se podía actualizar actualizar se podía personalizar la nave para comprarla no que querías que tuviera cierto color en el interior cierto material etcétera no tú la personalizabas y tal y se prometió o se comentó que esto esta personalización vendría con más naves sin embargo esto no ha vuelto a pasar porque bueno la respuesta es vale si en el futuro habrá más seguro en cualquier caso también es que durante este proceso que tuvieron como desarrolladores aprendieron muchísimo ya no sólo en el tema de la programación o no sino también en cuáles eran los gustos sobre todo de los clientes de nosotros qué es lo que más se escogía qué es lo que es menos escogía y por lo tanto no nos gustaba y bueno esencialmente están en el punto de que habría que encontrar la nave adecuada no que aceptase este tipo de personalización sobre todo también porque esto añade tiempo al desarrollo de la nave y ya sabemos que tiempo y prioridad son los que mandan aquí avanzamos con otra pregunta y esta también es interesante cuáles serían los problemas principales que tienen ahora mismo los retos para poder por fin de una vez reclamar naves que ya estén dentro de otras naves por ejemplo la merlin dentro de las constellation o por ejemplo la pistis dentro de la carrac comienzan diciendo bueno que desde el punto de vista técnico han tenido que resolver muchos problemas empezando bueno pues la merlin y la constellation no para empezar entrabas en arena commander no con la constellation y a lo mejor el propio juego te colocaba como piloto dentro de la merlin evidentemente no veías nada sin embargo sí que tenías control sobre la constellation después también podías intentar manipular algunos de las de las piezas de la constellation desde dentro de la merlin sino conduciendo después la constellation intentabas disparar y como la merlin estaba asociada a la constellation también intentaba disparar las armas de la merlin bueno una serie de problemas añadidos de como que se mezclan las funciones porque la nave tiene más cosas conectadas por así decirlo de manera que bueno es un problema que ya han solucionado pero que les ha dado bastante dolores de cabeza y han tardado bastante tiempo en solucionarlo pero no son los únicos planetas planetas problemas relacionados con con esto algunos de los problemas relacionados vale pues tenías tu nave tú tienes por ejemplo las terminales para llamar tus naves tienes la merlin y después tienes también la constellation pero si tu merlin está conectada a la constellation tienen que tiene que desaparecer de esa terminal de manera que tienen que hacerlo pues que no esté ahí y esté en el otro lado sin embargo si tu constellation tiene su nave dentro y ahora la coge un amigo tuyo y se la lleva y tú estrellas tu constellation y ahora la reclamas significa eso que al reclamar la esta tu nave con la merlin atada a ella ¿qué pasa? entonces vamos a multiplicar merlins haciendo este pequeño esto ¿no? este movimiento o sea hablando de todos los problemas que se generan en este tipo de cosas comentan que desde el punto de vista técnico era algo relativamente fácil lo que es el atraque de la nave ¿no? eso es algo que ya tienen solucionado el problema es bueno pues tratar de lidiar con todos los problemas paralelos que surgen y sobre todo sabiendo que los jugadores somos como somos y hacemos auténticas cafradas ¿no? por utilizar la palabra con el juego de manera que lo más probable es que bueno tengan que tratar de solucionar lo mejor posible este tipo de cosas para dejarlas listas para que no liemos el juego avanzamos y la siguiente pregunta es bueno existe un bug ¿no? en el que las cabinas se abren y se cierran constantemente durante el vuelo esto al principio actuaba solo o pasaba solo con la hornet pero después como que se ha ido extendiendo como un virus entre el resto de las naves y cada vez hay más naves que se abren y se cierran sus cabinas ¿alguna solución para esto? efectivamente bueno lo primero que nos comentan es que lo sorprendente es que no lo tuvieran todas las naves a la vez que se ha ido expandiendo poco a poco y es que lo curioso de todo esto es que el problema es de las animaciones es de el cómo están las animaciones relacionadas con cada una de las naves ¿no? entonces están trabajando en un modelo que lo que haga es que mientras que tú estés dentro de la nave cualquier tipo de movimiento de la nave como ese bueno pues no pueda suceder ¿no? lo que pasa es que con las pruebas que han estado haciendo en la 3.12 en los Evocati han tenido que dar un marcha atrás porque no le salió bien a la primera estamos llegando ya al final bien la siguiente pregunta es ¿cómo se determina la prioridad de una nave? ¿qué es lo que hace que una nave sea más importante que otra y vaya a ser programada ¿no? dice bueno para empezar no existe un criterio único e inamovible ¿no? que sirva para esto es algo que va cambiando según las necesidades una vez al año se reúne con Chris Roberts, Todd Papi Tony Surbeck, los peces gordos y hablando con cada uno de ellos bueno pues van viendo qué naves van a ser añadidas al año siguiente según las necesidades según como enriquezcan el gameplay o la propia comunidad las quiera ver dentro etc después tienen que ver se hacen por ejemplo un top 5 de naves ¿no? y después de esas top 5 de naves que quieren que salgan sea como sea el año siguiente ¿cómo las van a hacer? porque no todos los equipos están libres entonces si tienen un equipo de equipo entre comillas una sola persona libre bueno no le van a dar una nave capital no le pueden dar la kraken a una sola persona porque tardaría años en terminarla así que tienen que ver la disponibilidad de las personas o de los equipos que tienen pues hay otros factores como por ejemplo va a haber un evento tal fecha y nos hace falta tal nave para que entre sí o sí porque forma parte del evento y si aún con todo eso quedase algún equipo que no tuviera algo que hacer en específico o le sobrase tiempo entre comillas bueno pues es algo a elección de ellos o sea que por naves no es porque hay mucho trabajo que hacer por delante además de esto entra en juego el hecho de que hay algunos equipos que trabajan mejor con unas marcas que con otras hay gente que es mejor o que lleva más tiempo trabajando con drake y sencillamente pues las naves de drake las hace mejor que otros precisamente por la experiencia y porque las hace con gusto mientras que bueno pues con otras marcas origin que es radicalmente diferente pues hay otros equipos que trabajan mejor con ellas entonces también habría que ver la disponibilidad de esos mismos equipos también quieren añadir que bueno no siempre se puede trabajar siempre valga la redundancia en la misma nave más de una vez y relativamente a menudo están trabajando en una nave y surge algún tipo de necesidad en la que se ven obligados a parar dejarla en standby y seguir con otra nave según pues la necesidad la necesidad puede llamarse crossover pero una necesidad ¿no? y parece que ya para terminar vamos a tener algunas preguntas y respuestas cortas bueno y la primera sería la redimir ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo avanza? y la respuesta es bueno pues avanza bien gracias por preguntar está en whitebox pero parece que está bastante bien la verdad quizás estaba pensada para cinco personas probablemente se reduzca a cuatro y lo que es el concepto progresa adecuadamente siguiente pregunta ¿qué es lo que pasa con la constellation Taurus? ¿por qué tarda tanto? respuesta bueno es algo que han tocado parcialmente y es que esta es una es la nave por excelencia que se usa para pivotar a otras naves es decir es la nave en la que trabajan cuando no tienen otra cosa que hacer pero que siempre hay otra cosa que hacer siguiente pregunta rápida Polaris ¿qué tal? respuesta ha crecido una amiguita ha crecido está todavía dentro del rango de los 100 metros esto se debe bueno al tema del collar de acople ¿no? que ya lo están incluyendo dentro del diseño y también el hangar que bueno le están dando las métricas necesarias siguiente pregunta ¿tienen algo que decirnos con respecto a la Javelin? respuesta bueno es una nave grande son unos 500 metros de nave y ha recibido algunos cambios desde la última vez que la vimos durante la Invictus Launch Week así que bueno pues habrá que ver la Hull C ¿qué pasa? dice que bueno no... me llama la atención que después de la pregunta Jared le dice ten cuidado con lo que respondes ¿no? así no sé muy bien si se refiere a porque hay alguna sorpresa escondida bueno sorpresa para bien o para mal y no quieren decirla hay algún secretillo o sencillamente es que no quiere que la gente se levante en armas contra ellos ¿no? pero bueno se lo dice la cuestión es que en cuanto a la Hull C nada no hay nada que hacer no están haciendo nada si están trabajando en la Hull A que es la pequeñita esta es una de las naves que tiene más bloqueadores en general de todo el proceso buena parte de las animaciones y las físicas están terminadas están trabajando en cosas como por ejemplo la unión de la carga etcétera y por último la Vanu Merchantman ¿qué tal? y dice bueno pues que está en concepto una vez más ha recibido cambios en el tamaño se ha hecho un poco más grande aunque tampoco quieren que se salga demasiado en cuanto a que necesita aterrizar en los paths mantiene la misma capacidad de carga que antes y sobre todo están trabajando en los interiores de manera conceptual eso sí y para cerrar bueno pues propio Jared pregunta un poco porque como es fan la Genesis Starliner ¿no? esa nave de Crusader que es como un Boeing 747 para transportar gente ¿qué pasa con ella? nada la respuesta la respuesta es fácil no pasa nada sencillamente es una nave que necesita ser rediseñada un poquito sobre todo porque las métricas son forma parte de las naves antiguas etcétera y ya os digo yo que le van a cambiar los motores para ponerlos igual que el resto de las naves de Crusader probablemente le cambien los colores y las placas superiores y probablemente le cambien la forma de la cabina o sea que vamos a tener una nave casi radicalmente diferente entre comillas ¿no? la función y la forma quizás igual pero después la nave va a ser diferente a su diseño original y con esto damas y caballeros hemos terminado vamos ya por los 38 minutos y pico se ha hecho largo bueno al final el show era una hora así que bueno pues prácticamente hemos quitado las tonterías de en medio y ya está así que pues nada se despide el ciudadano Anubis chicos si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si queréis estar al día de todas las noticias de Star Citizen y por último nos vemos en el universo chao chao